Una de las importantes iniciativas de nuestra administración municipal ha sido la reactivación del vivero, en el cual realizamos la producción de plantas ornamentales que son usadas en el embellecimiento de parques y jardines en todo el cantón. Ahora, con la colaboración del Consejo Provincial, nos encontramos trabajando en la producción y dotación de 30.000 plantas de café a los productores agrícolas de diferentes partes del cantón, en lo que comprende el año 2020. En este momento, como te das cuenta, estamos justamente realizando la siembra de café. Tenemos el objetivo, nuestro es llegar con 30.000 plantas disponibles hasta el mes de diciembre para ser entregadas a las diferentes personas que necesiten dentro del cantón, 30.000 plantas de café. Asimismo, estamos con el objetivo de tener plantas forestales para la reforestación de las microcuencas de aquí de nuestro cantón, como es, por ejemplo, el guayacán, el cedro, el zapote, el jacinto. Entonces, son plantas que salen para hacer reforestación de las microcuencas, lo que es forestales. Tenemos una cantidad aproximadamente, lo que son de unas 5.000 plantas forestales, el objetivo, hasta diciembre. Tenemos plantas ornamentales, estamos poniendo, tenemos en este momento replicando grotos, tenemos la duranta, la duranta de color, tenemos la timolina, palmas y muchas más que esas en sí sirven para lo que es los parques y avenidas del cantón Catamar. Cabe mencionar que parte de la cantidad propuesta de producción de café ya ha sido entregada en lugares como El Tambo, Zambi y Huayquichuma. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del cantón Catamayo.